¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a ver cómo exportar información de los bloques hacia Excel, los atributos, vamos a exportar la información de los atributos y vamos a ver cómo importarlos nuevamente. La utilidad de esto es que podemos modificar o manejar los datos desde el Excel con fórmulas desde otro archivo y luego esa información pasárselo a AutoCAD. Entonces vamos a crear para este ejemplo varios bloques y vamos a hacer varias copias, fíjense cómo tenemos el mismo atributo, los mismos valores de los atributos en todos ellos. Entonces vamos a seleccionarlos y vamos a hacer uso de un comando que se llama adtaut, vamos a seleccionar un lugar para guardar este archivo, le vamos a dar guardar y lo que voy a hacer es en un Excel abrir este archivo. lo va a abrir aquí y fíjense cómo nos aparecen todos los bloques que ya creamos, tenemos en la primera fila los nombres de los atributos, tenemos el ID, Name, Description, Num1, Num2 y Result. La segunda columna corresponde al nombre del bloque y el primero es una propiedad de los bloques llamada Handle que lo que hace el AutoCAD es darle un identificador a cada bloque. Entonces de esta manera si yo modifico un valor, por ejemplo aquí vamos a ponerle 10, 20, vamos a arrastrar todos, guardamos y en este momento ya hemos modificado nuestro archivo de texto y vamos a importar esa información que cambió hacia el AutoCAD, entonces vamos a usar el comando attain. seleccionamos el mismo archivo que ya se modificó y aquí tenemos el cambio en los atributos. Si se dan cuenta empezó o el primer atributo que se modificó al primer bloque es este que creamos de último y esto es porque esos números se van creando conforme los bloques se van creando. Es un número secuencial que va asignando a AutoCAD, pero bueno una vez sabiendo eso pues simplemente podemos hacer a la inversa y damos nuevamente guardar, damos attain nuevamente y aquí está. Como les decía esto es más que nada para llevar los datos hacia el Excel y manipularlos a nuestro antojo desde una hoja de Excel de cálculo y volverlos a importar y si tenemos una información relevante en los atributos pues esto nos puede servir y desde el Excel lo podemos tratar ya sea para algún informe, para alguna documentación. ¿Sale? Bien, vemos el caso de cuando exportamos los mismos bloques, pero ¿qué pasa si yo quiero exportar diferentes bloques? Bueno pues no hay ningún problema, yo puedo volver a hacer lo mismo. Vamos a cerrar este archivo, puedo seleccionar varios bloques aunque sean distintos. Vamos a reemplazar este archivo, decimos que sí y vamos a abrirlo nuevamente en Excel. Y fíjense como ahora en el bloc name tenemos tanto sofás como table y chair. Tenemos los valores que teníamos en los atributos y fíjense que aquí aparecen estos símbolos. Esto sucede porque el bloque chair y el bloque tabla no tienen estos atributos num1, num2 y result. Entonces si ven esto significa que ese atributo no tiene definidos sus atributos y es una forma para saber de que no va a importar nada cuando le demos el comando. Entonces vamos a ponerle aquí table, vamos a ponerle aquí chair, vamos a guardar el archivo y vamos a darle importar nuevamente. Seleccionamos el archivo y se han cambiado los valores tal cual lo pusimos en el Excel. Finalmente vamos a ver un caso en donde pasa algo curioso. Miren aquí tengo un bloque dinámico, para los que no estén muy familiarizados con esto, son bloques que se les puede extender funcionalidades. Una de las más llamativas a mi gusto es el de visibility. Podemos definir qué puntos se hacen visibles, podemos tener distintos estados. Entonces si se dan cuenta, vamos a hacer una prueba aquí, vamos a darle at out y vamos a guardar la información de ese bloque dinámico, vamos a cerrar esto. Y cuando yo le de save y yo abra de nuevo ese archivo, se van a dar cuenta que en el handle hay, perdón, en la columna de block name no aparece el nombre de ese bloque. Entonces nos ponemos acá y vamos a ver, este bloque se llama bet, pero en el at out no aparece como bet, sino tiene un nombre extraño. Esto sucede porque en la forma de trabajar el AutoCAD, cuando tenemos bloques dinámicos, cada estado o cada modificación interna del bloque lo va a guardar con un nombre propio. Para que me entiendan un poco más, vamos a ver esta rutina que he creado, que lo que hace es desplegar distintas propiedades de los bloques. Entonces lo que vamos a hacer es desplegar esas tres propiedades, el name, vamos a desplegar el object id, el name y el handle del bloque. Los vamos a desplegar en los atributos id, name y description. Vamos a correr esta macro. Entonces fíjense que como cada bloque tiene un id, aparece el nombre del bloque. Y aparece su handle, si se dan cuenta, si abrimos el Excel, vemos que hay un 38BA, que es de un sofá. Y aquí está. Tenemos también un sofá 1492 que aparece aquí. Entonces estamos desplegando la propiedad handle. Y bueno, les explico un poco más. El object id lo que hace es un identificador para cada objeto de AutoCAD. Sea una línea, sea un arco, sea un polígono o un bloque. Cada objeto que hay en AutoCAD tiene un id. Desafortunadamente, este id no se guarda o no se preserva, no se mantiene cuando yo cierro el documento. Fíjense en como están los números. Aquí tenemos una terminación 406822. Entonces si yo cierro ese archivo, lo vuelvo a abrir y vuelvo a ejecutar la macro. Véjense aquí, 40, 168, 22. Quiero que noten como esto, esta macro, me va a asignar otros IDs. Como les digo, estos IDs sirven para identificar cada objeto, pero mientras el documento está abierto a la hora de cerrar el documento, estos IDs prácticamente no se guardan. Y cuando yo abra el documento, se generan otros códigos. Entonces, es por eso que el comando attout hace uso de los handlers. Porque si se dan cuenta, es más, le voy a dar aquí. Vamos a cerrarlo nuevamente para que vean. Quiero que ahora se fijen en los handlers. Si yo cierro, vuelvo a abrir y ejecuto de nuevo esta macro. El ID cambió, pero el handler no. Entonces, es por eso que aquí el AutoCAD usa esta forma de identificar los elementos. Porque el handler se preserva aun cuando el archivo fue cerrado. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar cómo solucionar este nombre. Cómo sabemos a qué bloque se hace referencia. Bueno, no sé si se han dado cuenta que en los otros tutoriales siempre hacemos uso del effective name. Porque esta propiedad nos da el valor de ese nombre del bloque, incluso si es un bloque dinámico. Entonces, ahora sí, ya nos aparece el nombre del bloque correctamente. Bueno, si ustedes dudan o si no les aparecen estos comandos, este ATTAO, posiblemente no lo tengan instalado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir al panel de control, ir a su sección de programas, donde están sus instaladores. Entonces, darle clic a la opción de AutoCAD que están usando. Y aquí en la sección de agregar o remover features, pueden checar si tienen palomeada esta tool que se llama Express Tools. Esta herramienta, esta característica. Y si no, lo que tienen que hacer es palomearla y darle update para que les instale estas Express Tools. ¿Qué son estas Express Tools en sí? Aquí les voy a dejar unos links en el video. Son unas herramientas que no son creadas por AutoCAD propiamente, sino que fueron creadas por desarrolladores. En donde, pues, extienden algunas funcionalidades extras al AutoCAD. Unas muy útiles, como el ATTIN y el ATTAO. Y, pues, en esta página pueden ver un listado de, pues, sí son bastantes funcionalidades. La verdad, no conozco todas. Pero las que en su momento me llegaron a ser muy útiles son estas dos, ATTI y ATTAO, por la cuestión del Excel, ¿sí? A la hora de estar manejando valores, muchos datos. Sí me era muy útil estar trabajando los datos en el Excel. Y una vez ya finalizado ese tratamiento de datos, simplemente importaba esa información al AutoCAD. Sí, entonces, bueno, creo que sería todo por el momento. Y recuerden, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, escríbanlo abajo del video. Y si les gustó, denle like. Y nos vemos hacia la próxima. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.